¿Qué pasa, Neng? Aquí vamos este fin de semana rumbo a Urense. Bueno, ya dejé atrás Ponte Caldelas. Mirad, atención puerto. Madre mía. Llevo unas alforjas estas de Carlón. Son del 2010 las alforjas. Espero que aguanten estos dos días. Pues nada, aquí estoy subiendo el puerto de montaña este que no sé ni cómo se llama. Y no hay ni dios. Sin duda la Camelbak Ambush te deja... Estoy subiendo un puerto tío. Aquí hay un llano y he parado. La Camelbak Ambush desde luego te conserva el agua según la pongas de caliente o de fría. Esta la he llenado de una fuente ahí congelada. Y esta sigue calentita de casa. Y bueno, voy a seguir. Pon el tiempo que no va a llover ni hoy ni mañana ni el lunes. Que llueve el martes. Esperemos que sí. Respeten un asillo con un torto y tal. Madre mía como baja el agua de la montaña. Pasada de paisaje. Con el mar. No. 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 El Espíritu Santo Bueno, he preparado para comer bocata. En cambio de planes, en vez de Rivadavia, en vez de Aurense, voy a Rivadavia. Y luego vuelvo por otra parte. Arbaliño, hacia allí voy. Luego Cerdedo y luego ya, o sea, todo ese recorrido ya es conocido. Pero este recorrido hasta aquí, hasta donde estoy, ¡buah! Unos paisajes y unas carreteras secundarias súper solitarias. Estoy molido de las pedazos de cuestas, pero una pasada, macho. He disfrutado un montón. Y ahora, bueno, estoy bajando por una carretera comorcal que tiene un poquito más de tráfico. Y hay alguno que otro que va a toda hostia, pero bueno. A ver si yo a Rivadavia. Y antes un bocata de jamón serrano con un poquito de aceite de oliva. ¡Mirad el río Miño ahí abajo! ¡El río Miño! Ahí el río Miño. Bueno, ya hemos llegado a Rivadavia. Le he preguntado a esta mujer, que está aquí en la parada, por dónde se va el casco antiguo. Así que vamos para allá. ¡Qué famoso castillo de Rivadavia! Castillo siglo XV. El río Miño estaba amurallado, amurallada. Vamos por el contorno de la muralla. ¡Gracias! 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 Ahí están las famosas minas de Poborás que ya visité y hice un vídeo hace ya tiempo. Y voy por la carretera que desde las minas se veía una carretera, pues es esta de aquí. Y ahora voy a buscar un sitio ya para hacerme la cena y dormir. Estoy empujando una cuesta super empinada buscando un sitio para dormir. La carretera está ya al fondo, ahí abajo. Luego mañana es cuesta abajo. Mañana cuesta abajo y luego una cuesta super gorda y otra cuesta abajo prácticamente hasta casa. Y nada, vamos a buscar un sitio. Bueno, me estoy haciendo la cena. Va a haber una sopa de fideos con pollo. Tengo a abajo pinel y la cuchara para remover. Y aquí la sopa con fideos que es para cuatro personas, pero bueno, me voy a comer enterita. Tengo bastante hambre, la verdad. Me da la mano congelar esto. Me cuesta un poco porque el alcohol ya sabéis que tarda en empezar a hacer ebullición y más en invierno. Pero bueno, ya están empezando las burbujitas. Sí. Ole, por fin hierve. No sé si han pasado diez minutos. Por fin. Bueno, ahí está la sopa enfriándose un poco. Y el osnillo lo deja enfriado un poco, pero aún así está calentito. Y oye... ¡Oh! Qué gustito de tocar las cosas calentitas ahora con el frío, eh. Pues está cojonuda la sopa, eh. Otra vez me traeré algunos fideos pequeñitos para que tenga más consistencia o alguna verdurilla. Para darle más consistencia. Un poquito de pimienta y tal, también. No estaría mal. Pero... Esto entra con el frío, vamos. Pues nada. Ya me he tumbado el saco. La noche está súper estrellada, muy bonita. Y... Y nada, dormir. A ver qué tal. Pasó la noche. En febrero, pleno febrero. Primera vez que he pasado una noche en el monte en febrero, ¿no? He vaciado las alforjas. Porque ahora tengo que... Bajar la bici por aquí hay un terraplén. Este camino. Y he dormido ahí, ya veis. Y me fue muy difícil subirla con el peso de las alforjas. Aunque no es mucho peso, pero bueno. Voy a ver si bajo por ahí sin pegarme una hostia. Pues nada, vamos para casa. Ya me quitaré ahora la chaqueta de plumas. Pero de momento hace bastante frío. Aunque no demasiado, eh. Tampoco estamos aquí abajo cero. Y nada, he dormido ahí arriba. Ya veis. Al lado un camino, pero... Por aquí no ha pasado ni Dios, porque esto está súper apartado. Y nada, una noche estupenda, súper estrellada. Ahí abajo veía luces de la aldea que hay por ahí abajo. Se escucha la carretera nacional allí. Que ahora voy a coger la carretera nacional. Porque tengo que subir una pedazo cuesta. Y... Y nada, vamos a seguir. Ahí la bici ya preparada. ¿Veis? Que hace como un terraplén. Y nada, estupendo. Ya está saliendo el sol. Mirad, mirad que camino más guapos, súper solitarios. Las montañas. Y por allá va la carretera... No, por ahí va la carretera nacional. Ahí al fondo. Bueno, ahora se ven mejor las minas de Brues. Son varias galerías que se pueden entrar. Ya entré y os lo enseñé en un vídeo. Es... Algunas son peligrosas. Y la verdad, entrar solo no es nada recomendable. Mejor ir con gente y tal. Pero es muy interesante de ver. Las minas de Brues. Ahí otra de las aberturas. Otra entrada a... Son varias minas. Y por aquí otras cuantas. Está muy bien el camino este. Y visitarlas. Y arriba veis una franja. Esta franja de aquí es la carretera nacional. Y ahora hay una pedaza... Hay un puerto de montaña. Se nota que es carnaval, eh. Cosas raras que ponen por ahí. Mirad cuando no pasa ningún coche. Qué silencio más agradable, eh. La naturaleza. Por fin. Alto de paraño. 800 metros. Ahí está el cartel. Coge... Nueva subidita. Pero bien, bien, eh. Bueno. Nos pasamos de provincia. Gracias por ver el video.